Hola amigos de Enfoque Noticias, amigos de Enfoque Deportes, hablaba Mariana Gutiérrez, la directora de la Liga MX en el fútbol mexicano, de todos los logros que han tenido a lo largo de estos prácticamente cuatro o cinco años que tiene el desarrollo del fútbol femenil profesional en México, que ha sido verdaderamente interesante, sí, mire, le voy a dar un detalle, con con el hecho de tenerlos ya en transmisión de televisión, los partidos de las mujeres, es un gran avance, toda esta semana se ha hablado de las mujeres, del deporte, de las empresas, de las doctoras, de en fin, de todas las actividades deportivas también, porque pues estamos en este, digamos que se va, se va ampliando todo lo que se tiene que decir desde el Día Internacional de la Mujer que fue el pasado ocho de marzo. Bueno, ahí está con estos números, treinta y tres millones, wow, impresionante, pero habla justamente del desarrollo, se juega ahí en los estadios grandes, algunos no, por ejemplo Pumas utiliza la cantera, y hay otros equipos que utilizan, no el estadio, por ejemplo Cruz Azul también juega en la Noria, pero sin embargo, cuando reabran al público, créanme que estos estadios también se van a abrir y vamos a ver cada vez mejores entradas, treinta y tres millones me llama poderosamente la atención, si habla del desarrollo, del crecimiento y lo que se pretende ser la mejor liga del planeta, eso es lo que decía Mariana, esperemos que así sea, pero sí, cada vez estamos más sólidos, cada vez hay una mejor preparación de las jugadoras y de las directoras técnicas, y creo que esto se va reflejando en selección nacional y en la liga, la capacidad por ejemplo de las neoleonesas de Monterrey y de Tigres es fantástico, Chivas muy bien, América, hay una liga muy competitiva, la liga femenil MX. Les saluda Fernando Espinosa Galindo.